Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino sólo cuestas que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías, y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano pueda estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Lucha, pues por más que tengas que ir. Gracias por ver el video.